La Organización Mundial de la Salud anunció que van más de 5.000 casos confirmados en laboratorio de viruela del mono en todo el mundo, un aumento de más del 50% con respecto al balance anterior del 22 de junio y una sola muerte, así anunció la portavoz de la organización. La OMS sigue pidiendo a los países que presten especial atención a los casos de viruela del mono para tratar de limitar las contaminaciones, declaró Fadella Scheib en una conferencia de prensa en Ginebra. Por el momento no está prevista una segunda reunión del Comité de Emergencia de la OMS sobre el tema, después de su primera reunión el 23 de junio. La Agencia de Salud había estimado la semana pasada que el actual brote de viruela del mono, aunque muy preocupante, no constituía una emergencia de salud pública de alcance internacional. El más alto grado de alerta de la organización. El número de los casos aumentó considerablemente en los últimos días. Este último balance, fechado el 30 de junio, representaba un aumento del 55,9% con respecto al recuento anterior que, ocho días antes registraba solo 3.413 casos. Europa sigue siendo la región más afectada por el virus, con el 85% de los casos. Mientras que 53 países se ven afectados. Desde mayo se detectó un aumento inusual de casos de viruela del mono, fuera de los países de África central y occidental en los que el virus circula habitualmente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.